En octubre se celebra el mes del ahorro en Costa Rica, por lo que desde el año 2014 la Oficina de Administración Financiera realiza la Feria Universitaria del Ahorro y las Finanzas. Posterior a una interrupción del evento debido a la pandemia, este año regresa bajo el lema Creamos Conciencia para Ahorrar. Para este año las actividades de la feria se enmarcan dentro de la celebración del 50 aniversario de la Vicerrectoría de Administración. Marlen Salas Guerrero, directora de la Oficina de Administración Financiera, comentó sobre los ejes temáticos de la actividad de este año. Los temas que hemos trazado para la actividad fueron finanzas saludables, aprender a ahorrar de una forma divertida, aprender a ahorrar después de la pandemia, realmente en tiempos que vienen difíciles, ahorrar es una solución. Y desde la parte de la Oficina de Administración Financiera, nuestro propósito no solamente es ser facilitadores de la parte administrativa, sino también enseñar, dar un poquito de lo que hemos aprendido en la universidad y compartirlo con nuestra comunidad universitaria. Se realizaron charlas, actividades culturales y dinámicas enfocadas en el ahorro, la inversión y las finanzas saludables. Dentro de las personas invitadas asistieron estudiantes de colegios como Deiran Campos Zúñiga, del Colegio Técnico Profesional de San Sebastián. Es un valor extremadamente grande porque adquirimos conocimientos de suma importancia que nos sirven para nuestras metas a corto y a largo plazo con el tema de las finanzas personales, que nos facilitan el control de poder tener un presupuesto para nuestra vida útil. También se contó con la participación de entidades bancarias nacionales como el Banco de Costa Rica, el Banco Popular, el Banco Nacional y la Junta Administradora del Fondo de Ahorro y Préstamo de la UCR. ¡Gracias! ¡Gracias!